Música Buenos días, información positiva que se genera desde el municipio de San Vicente Ferrer Hace 7 años un grupo de personas vienen esperando que se les entregue un proyecto de interés social viviendas de interés social, pues este año se les hará el sueño realidad, esta es la nota Después de una larga espera, 7 años, los beneficiarios del proyecto Villas del Sol en el municipio de San Vicente Ferrer están felices por ver su sueño realidad Larguito, más bien largo, y muy maluco porque se van deteriorando las casitas y entonces es muy bueno ya que la gente ocupe las casitas ya Voy a estar, yo soy casada, voy a estar con mi esposo, mi hija, tengo una hija de 17 años vamos a estar nosotros tres, somos los integrantes de la familia en mi casa Y contentos, claro, los tres estamos muy contentos Pues sí, por lo menos con muchas ilusiones y muchas esperanzas De que por fin nos vayan a dar la casa propia que es lo que uno más anhela La actual administración puso toda la voluntad para culminar las viviendas y con el apoyo del departamento y el aporte de los beneficiarios Es que es un proyecto como te digo, ya esta es la tercera administración dos administraciones anteriores y la actual Ellos mismos habían seleccionado los beneficiarios de una lista de aspirantes que tenían la necesidad de vivienda y no tenían la vivienda propia Las viviendas están en su etapa de finalización que incluyen servicios complementarios y de urbanismo Serían 38 familias las beneficiarias de este proyecto en el municipio de San Vicente Información que se genera desde el oriente antioqueño Continúen ustedes con más información, buenos días Gracias